Estamos retirando del festival de Villa María con mi esposa. Ya nos estábamos retirando para el estacionamiento para volvernos hacia nuestra localidad. Entonces uno tiene que esquivar esa parte de la calle y subir a la vereda enfrente del anfiteatro. Y bueno, cuando estábamos subiendo a esa vereda es donde se hace un embudo, digamos, ahí entre las casas y la gente, y ahí en ese amontonamiento alguien viene corriendo, toma el brazo de mi esposa, le empuja en contra mío, y bueno, no sé si es esa o la otra persona que venía al lado, me mete la mano en la pulsera mía de oro y me asusta que la tengo en la mano izquierda. Dejarme la mano derecha libre, yo lo puedo tomar del cuello y bueno, empezamos a forcejear ahí. Y en ese momento mi esposa se ponía, dice yo, se gira y pasa otro corriendo y tironea la cadena de oro. Bueno, yo sigo forcejeando con la persona que me sustrajo la pulsera y bueno, lo reduzco y pongo en contra de una pared que había ahí de verja y llegué a la policía, que estaba muy cerca, y lo expuse y lo llevo. He practicado carácter de joven, tengo alguna intrusión. Después en el auto cuando estábamos ahí charlando con mi señora, qué sé yo, que fuimos a la policía, que nos tomaron declaración y todo, me puse a pensar yo sin comentárselo a mi mujer, por supuesto, a mi esposa. O sea, digo yo, entre mí, tenía los ojos rojos como muchacho, yo creo que debe haber estado en alguna situación de adicciones. Digo yo, mirá si el chico este tenía, no sé, algún revólver o algún cuchillo o algún arma blanca o algo. Y hoy también está lamentando otra cosa que está bien material. ¡Gracias!